El rejuvenecimiento del sector, el aumento de su productividad y competitividad, la asistencia de cooperativas más grandes y fuertes, la coordinación con el sector industrial y la prevención ante las adversidades biológicas y climatológicas son las necesidades del campo de Castilla y León. Para conseguir estos objetivos, la Consejería de Agricultura y Ganadería dispondrá de 1.400 millones de euros durante el próximo ejercicio. Quiero destacar que el 90% de este presupuesto se transferirá directamente al sector y el otro 10% servirá fundamentalmente para la gestión de ayudas e inversiones. O lo que es lo mismo, 9 de cada 10 euros, 1.262,9 millones de euros serán ayudas directas a los más de 80.000 agricultores y ganaderos, la industria agroalimentaria y el desarrollo rural. 35,3 millones de euros irán a parar a políticas para la incorporación de los jóvenes al campo. Se realizará un proyecto piloto con la Universidad de Valladolid y se consolidarán los máster en Frommelier y Sumiller, se celebrará la segunda edición de Agricul y se implantará un nuevo programa Agrobecas Más 50. Además, se pone en marcha Agrotutor Joven. Un programa integral de tutelaje que tiene como objetivo asegurar el éxito empresarial de los jóvenes con vocación de convertirse en profesionales del sector agrario o del agroalimentario. Un nuevo servicio de tutorización personalizada integral que abarcará la etapa previa de formación, la elaboración y puesta en marcha del plan de empresa y que continuará posteriormente hasta la consolidación de la actividad empresarial, fomentando para ello la incorporación a entidades asociativas que aseguren una vía de comercialización de las producciones y den el soporte de gestión y el apoyo con el mecanismo financiero más adecuado, tanto para explotaciones de nueva creación como para empresas agroalimentarias. El sector productor recibirá en 2018 más de 1.150 millones de euros. 924 serán procedentes de las ayudas de la PAC y el resto serán recursos propios de financiación directa para avanzar en los retos de competitividad y estar preparados ante las adversidades climatológicas. El sector contribuirán con 22,1 millones de euros, un 4,3% más, para ayudas a las inversiones para modernización de explotaciones agrarias, en las que pretendemos hacer especial incidencia en aquellos proyectos que permitan prevenir heladas o estar mejor preparados ante tormentas o granizo. O los 84,2 millones de euros, un 26% más, para realizar infraestructuras rurales y para proyectos de regadíos. En su conjunto, actuaremos en 32.740 hectáreas de regadío, ahorrando al menos un 20% de agua respecto a la situación actual y 126.349 hectáreas verán mejoradas sus infraestructuras rurales. En cuanto al sector industrial, la industria agroalimentaria contará en 2018 con 49,2 millones de euros, de los cuales 33,8 serán para ayudas directas que impulsarán una inversión inducida de unos 120 millones de euros. Y, por otro lado, garantías del instrumento financiero que, con 15,4 millones de euros en el presupuesto, permitirán formalizar préstamos garantizados por 75 millones de euros. Dentro de la Agenda Agroalimentaria Más 50 se definirá la Red Estratégica de Parques Agroalimentarios Rurales de Castilla y León. Gracias por ver el video.